Bueno, y regresamos, y a ver Doc, dirás... Esta historia, así rápidamente, porque... No estamos en el gran premio de los 64.000, más falta que me hubieran metido en una cabina. Se acabó. Ya perdiste 10. Sí, ok. Bueno, me lo he hecho en varios, pero no hay problema. Mira, anteriormente también, el periodo de los juegos era de hasta 6 meses. O sea, no eran así unos juegos de dos semanas. Bueno, cuando se le otorga como echarle un bistec a un perro, los Juegos Olímpicos de 1936 a la Alemania nazi, Hitler y todo su staff, incluyendo a Joseph Goebbels, que era el propagandista, el que hablaba, el que ponía en todos los radios en esa época, las palabras del Führer, hablan acerca de organizar los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Y hay un detalle muy interesante. Nombran a un señor de apellido Diem, para que sea como el director de los Juegos Olímpicos, director del comité organizador. Y Hitler le dice, ¿sabes qué? Yo necesito... Hitler era un gran fanático de las profecías y de la cultura griega, y del oráculo de Delfos. Y entonces le dice, o sea, Hitler, pensando en su megalomanía, dice, ¿sabes qué quiero? Que se encienda el fuego olímpico, se enciende el fuego olímpico allá en el Olimpo, precisamente, y se traiga el fuego con relevos corriendo. O sea, ahí se origina esto. En los antiguos Juegos jamás se había hecho esto. Entonces, eso es una idea de Hitler. El que llevaran el fuego olímpico corriendo desde esta parte hasta la Alemania nazi, hasta el... Los iluminaste, mi querido. De la inauguración. Aunque no te guste. Bueno, nomás déjame decir, rápidamente, para concluir esta historia, que muy pocos saben, el problema que tuvo Hitler ahí también, fue que dijo, no quiero ningún negro, no quiero ningún aborigen corriendo. Todos eran, como el Keholz, rubios de ojos azules y demás. ¿Sí? Esto fue una parte, precisamente, de lo que pregonaban siempre la supremacía de la raza aria. Entonces, jamás viste por ahí un morenito, un chaparrito, uno de bigotitos por acá. O sea, descartado estaba, ¿verdad? En aquel momento. Totalmente. Puros arios tenían que llevar el fuego olímpico, y así fue. Muy bien. Interesante historia, Doc. Y si nos iluminaste. Hombre, gracias. Gracias, mira.